Baila, baila, baila Una nena si me hacía falta Que me tiera en mi mando por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale baby, no seas mala No paro de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos baby, tú nunca te quitas Muevete ese booty tan chulita como Anita Tú estás aquí Dime manina, ni ni ya ya Dame tequila, no quiero bailar Baila de suma, ni ni ya ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero manina, ni ni ya ya Tráeme tequila, no quiero bailar Baila de suma, ni ni ya ya Tráeme bebida, no quiero agua Porque friki, friki tona Dore una chapichipadora Ella bellaquísima pero no se enamora Mami, chingano, hay que trate un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice vete papi, me la saca Y me da la flor, Shakira, guaca, guaca Ella tiene culo bello, pero flaca La baby flaca Quiero manina, ni ni ya ya Dame tequila, no quiero bailar Baila de suma, ni ni ya ya Tráeme bebida, no quiero agua La baby, tablara mucho Hagga ta, lagga ta, lagga ta, lagga ta, lagga ta Y me da la flor, melota Mami, ta, 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 ta representing Quiero manina, ni ni ya ya Dame tequila, no quiero bailar Baila y le subo a la minilla Y a traerme bebida, no quiero agua Luya Mamboki Chomani Bifi Chomani